Con la presencia de directores de los centros educativos de la zona centro del Departamento de la Unión y la presencia también de los miembros que integran el Consejo Directivo Escolar de cada uno de los centros educativos se tuvo una reunión bajo el tema Rol del Consejo Directivo Escolar de la Vulneración de los Derechos de la Comunidad Educativa. Saber cómo proceder en un caso de conocimiento de vulneración por parte de algunas personas que puedan cometer un hecho delictivo contra un niño, una niña o un adolescente. Para el desarrollo de la actividad se contó con la participación de representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Junta de Vigilancia de la Carrera Docente. Ya se realizó en la zona sur del Departamento, también en la zona norte y ahora toca la zona centro del Departamento. El objetivo es dar a conocer información de vital importancia para que al interior de los centros educativos no se siga vulnerando los derechos de la niñez. Este es un informe especial de Canal 9 La Unión, Roger Baires, Cadena Megavisión.